Música Buenos días, soy Carlos Kass, el responsable de marketing de Playmobil Ibérica. Estamos en la feria de Nuremberg en Alemania, donde Playmobil está presentando los juguetes que van a ser novedad en el mercado español y portugués en 2013. Vamos a echarles un vistazo con esta primera línea de agentes secretos, que tenemos una nave con sus hélices y las figuras, un camión donde tiene una prisión para tener encerrado a una de las figuras, con su avión que despega del camión y detrás tira estrellas para pinchar las ruedas de los perseguidores. Hay otros productos como la moto, que se le despliegan las alas para simular que vuela. La línea que pensamos que va a ser la estrella este año 2013 es la línea del oeste y el producto más importante es el fuerte. El fuerte es como los grandes castillos de Playmobil, que tiene trampillas para entrar por diferentes sitios, tiene también celda para meter a los malos. Las figuras hay tanto de la caballería como vaqueros como indios. Otros productos de la línea del oeste serían la mina, en la que tiene rocas que caen al pulsar el botón, un sheriff, un carruaje de caballería, la diligencia con bandidos, el set de los indios con la tienda india, otros indios niños con un oso y los bandidos. Otra de las líneas que sigue la filosofía de todos los juguetes de Playmobil es que tiene diferentes juguetes para todos los tamaños y precios, para todas las ocasiones del año, es la línea de policía. El banco, que contiene, por ejemplo, el cajero automático, donde metiendo la tarjeta por presión sale el dinero por abajo. El coche de policía, donde, al pulsar la sirena, se enciende y se apaga. El helicóptero, que dispone de una luz para perseguir a los ladrones desde el aire. Se enciende y se apaga también. La comisaría de policía con su cárcel, para escapar, y aquí hay una trampilla en donde los malos, al escapar, se activa la alarma. Otro de los juguetes que vendemos muy bien en España es la granja de ponis, porque vale tanto para niños como para niñas. Este, por ejemplo, que sería el juguete principal, es la casa de ponis, que es el producto más grande, que tiene establos. Otros juguetes complementarios serían el coche con su carruaje, un set de cuidado con bomba de agua para lavar los caballos, otro juguete de competición, en el que se pueden los caballos saltar, y otros juguetes serían el carruaje, los potros en el prado, y otra granja de ponis, en la que las figuras son de niños. También tenemos novedades en la línea 123, que es para los niños de 18 meses a 3 años y medio, y que poco a poco la hemos introducido en el mercado, y está vendiendo muchísimos juguetes para estas edades. Las novedades que hay en la feria, la versión de la granja maletín para los niños más pequeños, con su asa, y la estación de bomberos, que también tiene su asa y su maletín, y que se recoge. Y luego otros juguetes como el avión, el coche de carreras, un carruaje de ponis, y una pequeña piscina en la que se puede rellenar con agua, y como todos los juguetes de Playmobil, no sufren ningún daño ni nada. ¡Gracias!